¿Cómo vamos a sacar a 500 mil costarricenses de la pobreza? Primero, administrando con eficiencia. Segundo, eliminando la corrupción y los desperdicios. Tercero, beneficiando a quien realmente lo necesita. Y cuarto, recaudando mejor y de manera más justa los impuestos. Acabaremos con el desvío de dinero a fundaciones de ministros, almuerzos de lujo, a campañas de imagen. Pero la gente parece que le gusta que le digan las cosas que va a hacer, ¿verdad? Entonces, si yo preguntara a Otón Solís, ¿cuál es el punto central de la campaña política que presenta en estas elecciones? ¿Cuál es el punto de lanza? Reducir la pobreza, eliminar la corrupción. Y para reducir la pobreza hay una serie de programas que son educación, pública, salud de la caja, filas, etc. Recuperar el agro, dar oportunidades al sector cooperativo, al sector de empresas solidaristas, empresas comunitarias que surjan otra vez. Dar oportunidad a pequeños y medianos empresarios de surgir. Y de tener un modelo económico justo y no es absurdo neoliberal de los partidos de derecha de este país, es un planteamiento que traigo yo desde que era ministro de Planificación. Y después nos juntamos miles alrededor del PAC y venimos planteando eso. La primera es tener impuestos progresivos. Impuesto progresivo, pero podemos hablarle, digamos, al desencantado, porque es un término económico, ¿verdad?, que muy pocas personas conocen, ¿verdad? Entonces, con un ejemplo, ¿qué significa el impuesto progresivo? Es que pague más el que más tiene. Y aquí hay sectores, por ejemplo, algunos banqueros privados que no han pagado los impuestos que deberían pagar. Ahora, por cierto, uno de ellos va de candidato a la vicepresidencia con Laura Chinchilla. La progresividad chibutaria se da en un sistema en que el que tiene más, más paga. Un sistema social como el que usamos los costarricenses. Como el que tiene Estados Unidos, Europa, Japón, los países escandinavos, el que gana más, más paga. Vamos a hacer un esfuerzo, lo decíamos en otro contexto, para que, a la par de la riqueza acumulada por los empresarios que están ahí generando empleo e impuestos para este país, salga riqueza distribuida. Es decir, dentro de nuestras políticas para reducir las desigualdades y combatir la pobreza, reitero el esfuerzo por las pymes y por la propiedad asociativa, incluyendo la propiedad cooperativa. Es crear riqueza que ya venga distribuida. No intentar distribuir con los impuestos progresivos, sino ayudarle a un joven como usted, que quiere una empresa de comunicación o de programas televisivos, pero no tiene capital, no tiene garantías para garantizar un crédito, no tiene, tal vez, posibilidades de mercadear, ayudarle. Ayudarle al pyme, al pequeño agricultor, al pequeño artesano, a las amas de casa que quieren poner un taller de algún tipo, ayudarles, así como se le dan subsidios a las grandes multinacionales en el régimen de zonas francas, complementar esas ayudas con ayudas al pequeño, al que está surgiendo. ¿Cómo se les ayuda, particularmente? Crédito subsidiado y a tasas fijas, fondos de garantías, para que cuando vayan al banco les digan, bueno, déme garantías para dar el crédito. No, aquí está un fondo que el Estado me ayuda de garantías. Asistencia técnica, incontabilidad. Ahí va a surgir riqueza nueva en Costa Rica, y ya desde que viene distribuida, porque todos estos son pequeños, ¿verdad? Ajá. Dos estrategias, digamos, con carácter social, pero con un fundamento económico, ¿verdad? Total. Es criar riqueza. No es quitarles riquezas a unos para dársela a otros, sino darles subsidios del Estado y toda la protección y el apoyo del Estado para que creen su propia riqueza. Esta propuesta habla de pobreza. No sé en qué manera tal vez el concepto de desarrollo humano, cuando hablamos de movilidad social, calza mejor, ¿verdad? Porque hablamos de mejorar la calidad de vida de las personas. Hablamos incluso de que la persona puede llegar a ser aquello que desea hacer. Así es. Este es el ideal de un modelo de desarrollo. Pero, ¿desarrollo humano o pobreza? Es que movilidad es, creí yo, tal vez fallé, creímos nosotros, movilidad era una palabra más gráfica, más física. ¿Movilidad? ¿De dónde? De la pobreza a la clase media. Movilidad social. Otomo Solís habla de educación para acceder a la movilidad social. Vamos, el componente esencial para la movilidad social, entendida de esa manera, sí es la educación. Hay otras herramientas, pero ese es el corazón de nuestra propuesta. Es una educación de primera calidad para la gente que está en un ranking de pobreza muy bajo. Tal vez nos podría mencionar en qué condiciones está la educación privada y pública, contrastándolas. Bueno, la educación privada en excelentes condiciones, la educación privada primaria y secundaria, la educación pública abandonada, ofendiéndose los educadores por parte de los gobernantes, nombrándoseles por política en muchos casos, incrementándoles, posponiéndoles el pago de salarios, un desestímulo total, aulas muy grandes, escuelas que a las 10 y 20 de la mañana mandan los primeros chiquitos para la casa porque tienen que usar tres veces la misma instalación con cero metros cuadrados de facilidades deportivas. Y entonces la gente pobre, que es la que va a la educación pública, entonces se le dan oportunidades pobres. Y nosotros tenemos que equiparar las oportunidades. Por dicho que existe la educación privada, en primer lugar que desahoga gente de la educación pública, pero además sirve de un referente hacia donde tiene que equipararse el sistema para llegar ahí. Ok, si hiciéramos una línea hablada de chiquitos, estamos diciendo que es educación primaria, incluso adolescentes de educación secundaria. ¿Se da el mismo paradigma en educación primaria y secundaria que en superior con respecto a privado o público? En superior no, en superior las circunstancias son un poco diferentes. Mucha de la gente que va a la educación privada trabaja en el día y mucha gente de la que venía de colegios privados está en la educación superior pública. Nosotros tenemos que trabajar para mejorar la calidad de la educación privada. Hay buenas universidades privadas, pero hay otras que no. Hay que trabajar para mejorarla porque si es la gente que trabaja por necesidad económica la que está ahí, entonces tenemos que asegurarnos, o mucha de la que está ahí, que reciban una educación superior. Para otro solínse, el que la gente que viene de educación pública esté en educación privada por trabajo o por acceso a través de exámenes de admisión, que tal vez su misma educación, su misma estructura secundaria, primaria, no le permitió enfrentarlo de la misma manera que la persona. Por eso digo, tenemos que ver la calidad de la educación privada. Pero también hay mucha gente que por los horarios de la educación privada superior encuentra que es más fácil trabajar y estudiar en la educación privada. Entonces hay gente que evidentemente está en una situación económica no ventajosa. Entonces tenemos que asegurarnos que la calidad del sistema de educación superior privada sea buena. Hay buenas universidades privadas, pero tenemos que asegurarnos que por lo menos el estudiante conozca qué calidad de educación está comprando. No es realista pensar que en los procesos electorales haya una igualdad absoluta de oportunidades. Esta es una quimera. La democracia es igualdad. Es lo mismo que igualdad. Igualdad de condiciones. Debe ser igualdad ciudadana. Es decir, todos los ciudadanos deben tener igualdad de oportunidades para votar, para aspirar, para opinar. Particularmente hablando de democracia para obtener el voto popular. No como un sistema democrático, sino como un sistema que permite la operatización. Debe haber igualdad de oportunidades. Entonces la democracia que tenemos cuando salen este tipo de expresiones no es ética. Yo no sé cuál es el epíteto negativo que hay que aplicarle, pero la Carta Democrática, creo que es el artículo quinto de la Carta Democrática de la OEA, especifica que debe haber igualdad de acceso a recursos económicos, por ejemplo, para que haya democracia. Si hablamos incluso de ética, que fue uno de los baluartes del inicio del Partido de Acción Ciudadana. Sigue siendo. Sigue siendo, sí. El voto nulo es ético. Dentro de una democracia que sabemos... Es una de las formas de votarse. Una persona puede considerar que ningún candidato es adecuado y puede entonces hacerlo así. Es decir, lo que es ético es lo que sea que le dé libertad al ciudadano. Lo que sea imponerle, obligarle, chantajearle, engañarle, abrumarlo con anuncios que no dicen nada, abrumarlo con dinero, editorializar, y hacer noticias sesgadas. Todo eso es lo que no es ético. Todo lo que restrinja el que el ciudadano ejerza su voluntad de manera libre y bien informada es no ético. Vengo de una familia rural dedicada al sector agrícola y creo que pertenezco a lo que se llama clase media en Costa Rica. Es que hay otros candidatos diciendo que también pertenecen a clase media. ¿Le parece que el costarricense clase media creería que un candidato a la presidencia es realmente de clase media? O sea, que clase media pueda acceder a ser candidato a la presidencia. Como que vayamos en este momento a Tiyus, toquemos una puerta y le dicen ¿quiere ser candidato a la presidencia? ¿Es posible? Pues depende de cómo usted se plantea su candidatura. Si usted plantea una candidatura no inspiracional, sino basada en el dinero, etc., pues usted no puede ser de clase media y ser candidato. Pero mi candidatura es la candidatura de un partido de miles y miles de personas trabajando muy duro para que nuestras ideas lleguen al poder. Gracias. Gracias. Gracias.